Comprimos muy chiquitos, como de 6 o 7 años, jugábamos a ver quién la tenía más larga. ¿Y cómo le hacían? Pues nada más nos parábamos así como en el fila. ¿Todos en la mesa? Nos bajábamos los calzones y le hacíamos, yo la tengo más larga. Ahora, ¿todos tenían la misma edad o no? Uno de ellos tenía 38. Todos los demás teníamos... Éramos 9, 12, 11 y el tío Manuel de 42. ¡Siempre gana el tío Manuel! A ver, ya se la saben. Al ganador se la jalan. Para que la tenga chiquito otra vez. Este ya va con alarmísima, güey. Ya está maldición de tu canal, güey. Estos son justo los temas que más te levantan las redes flacos. Sí, los acaba de decir Jerry. Acaba de tener junto con ellos y ya se está pasando de vergas. Ya no hablen de niños para nada. Pero también luego que el tío Manuel de 42. ¿Cuánto del hotel se levanta la noche para doce?